Música Correcto. Así como una respiración después del sol. ¡Sol! ¡La, la, la! Si bajo y tú vais clavados, aquí es muy fácil. Voy a arriesgar porque ya es el tiempo de pasacalle, ya lo conocen. Es este, es el tempo. No voy a hacer arriesgar más, es esto. Dos antes del tiempo pasacalle. Otra vez, para que veáis. Un, dos, tres, ya. Entonces hago frases. La piano. Camina, camina. Tú no retrasas más. El tempo no es tan, puede ser, es un poquito lento, pero tú no retrasas ya. ¿Esto ya se contaba como un compás de estos demás? Sí, desde ahí lo tienen todo como cadencio. Entonces no. Muy bien preguntado. Tira un momento. ¿Quiere, pregunta qué tal? ¿Por qué no quieres esperar a ti? Y ya estáis perdiendo. ¿Los tres son los solos? Sí, mira. Este compás, este manzón, mira, mira, para que veas. Cuando quieras. Ah, bravo. Muy bien, es decir, igual te has, es un cambio que te había sorpresado, pero has reaccionado muy bien. Quiere, pues no hace falta empujar. Quiere, tam, tec, tam, tec, tam. Tati, te, tati, te, tati. Justamente cuando ellos respiran, ellos ya empiezan. Tatito, 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 tam, tatito, tat. Ahí es más fácil, porque ellos ya vienen lanzados. No les cambies el tiempo antes. Cogemos la lana cruzada de la semicorcha para el violín. ¿Me aseguro? ¿Otra vez? Hay un elemento rítmico que los españoles lo tenemos aquí en vena. Cuando pasamos a tres, en partitura pone poco rit, está bien, pero nos pilla como... Tatito, tatito, tan, tan. Sigue, sigue, seis compases. Contando el calderón hacia atrás. No corras. Aquí hace el compás. Un, dos, tres, ram. Bajos. Muy bien, Alejandro. La pregunta es, ¿vas a respirar después del calderón? Aquí sí, aquí, aquí, aquí. Aquí enlazas, ¿entiendes? Lo que te preguntaba él. Te preguntaba él. Tú me puedes olvidar. Ahí es donde podemos coger finales. Se me quedó este apófito para el isiático y en sí mis nidos. Que se cae usted. Hay que esperar su respiración. Esperar un poquito aquí. Tara. Este tempo está muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Tener este tempo. Y ahora acelero. No pongo es tanto. Ahí sí. Te mandas tú. Te mando contigo. Lo ideal es que busquemos las cosillas no quedarnos mucho. Sol. Pam, pim, pam, pam, pam. Tirar. Ram, pam, pam. Entonces, ya que tiene ese ritmo... Paño. Y aquí tiene ese ritmo de tam, tam, pam, pam, pam. Es un ritmo que tiene. Un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos. Muchas veces la orquesta va doblando con ella. No sabéis cómo van, 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 van mucho más rápido que nosotros. Hay 20 personas que están tocando lo mismo que tú. Escuchad que es muy grave, paella. Mueve el brazo, mueve el brazo, mueve el brazo. Mueve el brazo y aún... Siento arriba que están a gusto, que están como... Yo creo que sí, me están pidiendo esa respiración. No me están llegando. Y un parámetro. Es aquí. Donde ya sabes, caballero. En fin, una de las cosas que tenéis que entender, que tenéis que entender es que la expresión nuestra es de dentro para afuera. Yo no entiendo muy bien qué haces antes del primer piumoso. Yo tengo una corchea. Tengo que pararme. Lo que ella pregunta para ti tiene que ser un reto. Al no tener otros partidos, la orquesta también es va. Pero tú tienes que indagiar. Vamos al primer piumoso. Sí, sí, ya me fijamos. No pares el tempo. No paren la batuta. Lo importante es no parar el movimiento. Lo relajo, lo voy relajando. Y hago el ralentando. Hay que activar aquí. Yo lo que quiero que entendáis es que se activa. Ya están. Ya están. Ya están. No. Déjales, claro, que ellos, pues, decir, voy a hacer dos compas de cago. Un ya. Vamos a la barra de repetición. Tienes que exagera un poquito más el puntillo. Ya. Un puntillo. Funciona la tempo después también. Ten, taram, ti, am, pam. Sí. Sí, 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 funciona. Un compas después. No tenemos la melodía, pero la le va a girar ya, ¿no? Acompáñales. Aquí control el bajo. Ahora aquí control. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. No pierdas el pulso, no pierdas el pulso. Dos, tres. Juan, no pierdas el pulso. Un, dos. Fijaos dónde meto el tempo. Gracias. Ve como tengo yo la muñeca, ¿eh? La tengo ahí porque así hace algo. ¿Veis? A coger recorrido porque no tenemos margen. Porque ya estás bajo. Sí, es muy bien. Vamos. Vamos. Vamos a ver que me dio tono voy a cantar. Una última vez, ahí. Sí, sí, para definirlo. Y jamás te olvidaré. Muy bien, David. Sigue, sigue, sigue. Sigue en tempo, sigue en tempo. Sigue en tempo. Sigue, sigue, sigue. Hasta el tercer tiempo. Lo ideal es que lleguemos todo muy bien, David. ¡Ay, tú me va a votar! Adoro. Gracias. Gracias por ver el video.